Hoy voy a hablarles sobre la falta de aire de origen cardíaco. Cuando hay un paciente en nuestras consultas con falta de aire, en general lo más importante es valorar qué enfermedades crónicas tiene también el paciente. Queda, por ejemplo, si es diabético e hipertenso, vamos a tener como primera causa de esto la enfermedad coronaria. Digamos que el paciente tiene grasa en las paredes arterias, a eso le llamamos aterosclerosis. Cuando el paciente diabético y hipertenso camina, hace un esfuerzo físico y esto produce que la frecuencia cardíaca del paciente se incremente, eso va a provocar en el paciente falta de aire. Entonces, no siempre el paciente que tiene grasa en las arterias del corazón va a tener dolor de pecho, sobre todo en diabéticos y en personas de mucha edad, la falta de aire es sinónimo de angina de pecho. Entonces, este paciente que llega de 60 años, que es diabético y hipertenso, y nos dice que tiene falta de aire, lo primero que tengo que hacer es preguntarle cuándo se presenta. Si él me dice que esa falta de aire se le produce cuando él camina y que mejora con el reposo, que esta falta de aire él lleva algunos meses presentándola y que ha notado que ha empeorado, que ha incrementado, yo puedo pensar que es origen cardíaco. Si es un joven, por ejemplo, con falta de aire, no voy a pensar, un joven habló menos de 40 años, no voy a pensar en mi cabeza como primera opción la enfermedad coronaria de arterias con riesgo de infarto. Sinceramente, a esa edad, causa común de falta de aire, si es cardíaca, podría pensar que tiene problemas de las válvulas cardíacas. Con la ocultación del paciente, con nuestro estesoscopio, en los focos valvulares, buscaríamos la presencia de soplos. También, bueno, no es menos común que actualmente hay gente joven, muy frecuentemente, alrededor inclusive de los 20, los 30 años, que ya presentan hipertensión arterial. Y la presión alta, mal controlada, también produce falta de aire en las personas. Entonces, es importante, por supuesto, en todo paciente que nos visita, examinarlo. El examen físico es parte de la consulta de cardiología. Independientemente de la edad que tenga el paciente, uno debe examinar, tomar el pulso, tomar la presión, ocultarlo, porque ahí realmente obtenemos datos al examen físico del paciente que me hacen sospechar cuál puede ser la causa asociada a esa falta de aire que está quejando. Sin cambio, lo que me valoro es un niño transicional de 2, 3 años, tenemos como principal causa de falta de aire, son las cardiopatías congénitas. Son enfermedades de nacimiento de los niños, que muchas veces inclusive no tienen, no se ven los síntomas al acabo de nacer. Tal vez fue un parto normal y la madre dice que el niño nunca lo vio cansado, pero a partir de los 3 meses ya empieza a tener el niño falta de aire. Importante, un niño de 3 meses, de 6 meses, ¿cómo es que la madre puede tener una idea de que ese niño no está normal? Uno es que a la hora que la mamá le da pecho, el niño se escapa de ahogar. Uno es que suda mucho por la noche. El niño acostadito en su cunita, cuando la mamá lo levanta, está sudoroso, frío, y alrededor de su cuerpo, la silueta, la marca el sudor. Poca ganancia de peso también. Algo importante, muy común, es que los niños hayan presentado antecedentes de neumonías a repetición. No es normal que un niño de un año, de dos años o tres, haya tenido alguna neumonía. Una o dos, peor aún todavía. Debe hacernos pensar que puede presentar una enfermedad congénita no diagnosticada. A veces, aunque el niño tenga un defecto, un orificio, por ejemplo, entre los ventrículos, a lo cual llamamos comunicación interventricular, que de paso es una de las cartopetías congénitas más comunes, tiene el soplo de hacer. Este defecto de la comunicación interventricular da un soplo fuertísimo. Cuando usted pone el estetoscopio en el pecho, se escucha un ruido fuerte, fuerte, fuerte. Pero a veces, sobre todo en los primeros tres meses, cuatro del niño, por causas fisiológicas normales a esa edad, los dos ventrículos, derecho e izquierdo del corazón de los bebés, tienen prácticamente la presión igual en cada lado. Entonces, aunque el hueco esté en medio, no hay flujo entre las dos cavidades, porque no hay diferencia de presión. No quiero extenderme esto de algo más profundo. Y por eso no hay soplo. Pero ya cuando el niño madura, sus pulmones ya maduraron, tiene más de seis meses este niño, ya normalmente las cabezas izquierdas tienen mayor presión que las derechas, lo cual ocurre también en la adultez. Y por eso es que la sangre fluye de un lado a otro, y es cuando uno osculta el soplo. De modo que, aunque un niño nazca con un defecto congénito, es probable, y que tenga falta de aire, la mamá lo note como los síntomas que refería, a lo mejor el pediatra lo ve y no les cuenta soplos, y piensa que es una neumonía normal, y no, más bien es inducida por una enfermedad cardíaca de nacimiento. También hablábamos, no, no, las causas valvulares, que hablamos que pueden presentarse en adolescentes y también gente de mediana edad, sobre todo porque son inducidas por algo que se llama fiebre reumática. Lo sospechamos con la ocultación, pero se comprueba con ecocardiograma. Y me quedan dos trastornos para terminar. Uno muy infrecuente, pero muy benigno también, que es la enfermedad pericardio, la famosa pericarditis. Pericarditis, el corazón por fuera tiene un pellejito que lo protege, y lo aísla de infecciones, es bastante resistente. Más o menos les puede poner el ejemplo que es como el pellejo que cubre el hígado, el hígado de una red, de un cerdo. Ustedes han visto una capita, eso el corazón lo tiene por fuera. Y se llama pericardio. Y muchas veces por enfermedades virales respiratorias nuestras, se inflama también esta capa del corazón, y va a producir una falta de aire del paciente. Pero a la hora de examinarlo, va a haber un ruido en el corazón, un ruido que llamamos roce pericárdico. Se le puede hacer un electrocardiograma, el cual va a ser muy típico, y esto se llama pericarditis, y es también una causa de falta de aire. La más importante es, sobre todo, desgraciadamente, una de las causas que vemos nosotros más en nuestra consulta, que es cuando la persona tiene algo que se llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa es insuficiencia cardíaca? Bueno, en general es una deficiencia del ventrículo y el corazón de los pacientes, tanto en la contracción del corazón, porque el paciente está débil, bombea con poca fuerza, y la sangre no la saca muy bien del corazón, hacia la orte, hasta todo nuestro cuerpo, y eso da falta de aire. O bien, este corazón se encuentra de normal, pero está rígido, se relaja con rigidez, disculpen. Hay una mala relajación, y esa rigidez en la relajación, también produce falta de aire, y además, cuando lo examinamos, el paciente tiene agua en los pulmones, le llamamos congestión pulmonar. Esto igual se diagnostica con un ecocardiograma. Pero también se reafirma con exámenes de sangre, que están ya disponibles en todos los países del mundo, que le llamamos biomarcadores, NT-ProBNP y BNP, los cuales son sustancias, digamos, que se producen por nuestro corazón, y los libera cuando él está estresado, cuando está sufriendo. Cuando hay un sufrimiento cardíaco, por un infarto, por una miocarditis, estas sustancias se liberan de las células cardíacas y pasan a la sangre, y se detectan cuando toman la muestra de sangre. Y eso nos dice que ese corazón está sufriendo, es decir, que tiene falla cardíaca. Y bueno, también, los problemas de ritmo cardíaco. Las arritmias muy rápidas, como la afiliación auricular, encontramos frecuencias de cardíacas de 180, 170, personas mayores. Inclusive, el paciente puede ni siquiera percibir que tiene taquicardia. El corazón puede estar súper rápido, muy rápido, y el paciente no enterarse. No la sienten, no la perciben, increíblemente. Como ustedes van a decir, ¿cómo es posible que los pacientes no la perciban? Si yo a veces tengo 100, me siento que me estoy muriendo. Así es, cada persona tiene su nivel de tolerancia a las molestias. Pues el hecho es que esta arritmia, muy rápida, cuando el corazón está así continuamente, como no se llena muy bien, empieza a acumularse en los pulmones y empieza la falta de aire. O también le da a la gente algo que llamamos fatiga, que es la debilidad, la poca sensación de que tiene usted energía para hacer algo. Eso le llamamos fatiga y es provocado también por la arritmia muy rápida. Y en el otro extremo están las arritmias muy lentas y estamos refiriendo a ritmos cardíacos, sobre todo menos de 35 latidos por minuto, que son característicos de los bloqueos auriculoventiculares completos. No hablo de bradicardia sinusal, que eso no es peligroso y más bien es fisiológico y no hay que ponerle mente a eso. Bradicardia sinusal es normal. Hablo de bloqueos, cosas importantes y severas. Ok amigos, entonces esto es lo que yo quería compartir en la noche de hoy. Gracias a Omar Alópez. Estamos ya de nuevo comenzando un nuevo año. Yo espero que este año nos vaya mejor a todos. Y cuando hablo de eso, hablo en primer lugar la salud, que honestamente es el bienestar que tenemos más importante. Pero aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, igual no se pueden dejar caer. Porque si usted tiene una enfermedad crónica que es controlable y que puede usted mejorar su calidad de vida, usted va a estar bien. Mi consejo es que se cuide, que se cuide, tome como meta. Estamos comenzando enero, 2 de enero apenas. Este año yo voy a controlarme mejor. Este año yo voy a controlarme mi hipertensión arterial mejor. Voy a hacer exámenes de sangre cada 6 meses. Mi perfil de lípidos, mi creatinina, mi glucosa, mi desidúrico. Este año yo voy a hacer más ejercicio, porque el ejercicio me ayuda a mejorar mi mente, mi cuerpo, mi valores de presión, mi valor de grasa en sangre. Este año yo voy a ser mejor persona. Rodrímonos de gente positiva, rodrímonos de ideas positivas. Muy buenas noches, muchas gracias. Y si el video les pareció interesante, compartanlo. Agradezco finalmente a todos aquellos que han estado en esta página nueva que tenemos ya 6 meses. Y veremos cómo vamos creciendo paulatinamente. Les agradezco mucho siempre su dedicación, la sintonía. Y también puedes compartir los videos que creo que es muy importante para nuestro crecimiento. Muy buenas noches y que tengamos todos un mejor año 2024.